Sol impresionante y hay que estar cuidándose en esta temporada, en todas las temporadas en realidad, pero por ahí uno se cuida más en esta temporada y vamos a hablar con ella que es experta, ella es dermatóloga y estamos hablando de Lía Sin está con nosotros. Gracias por venir Lía, gracias por compartir esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes Delfina por la invitación como siempre. Bueno, primero queríamos hablar con referencia a esto, nos decimos está nublado, pero está nublado y hay que cuidarse igual o cómo es la responsabilidad. Sí, recomendamos cuidarnos de todos modos aunque esté nublado, si hay un porcentaje de radiación que atraviesa las nubes y que nos puede generar daño, la popular resolana, es como que estuve un tiempo, estaba nublado, me confío, pero después aparezco insolado igual, así que sí, hay que cuidarse aunque esté nublado. En este último tiempo Lía se estuvo viendo el uso de protector solar, pero están las mismas cremas para maquillaje, ¿no? Sí, vienen para uso diario, hay muchas cremas, por ejemplo, que traen algún principio activo, por ejemplo, alguna hidratante, alguna vitamina C, algún otro componente y además son cremas por ahí para utilizarlas de día, durante el día. Traen un poquito de filtro solar, generalmente traen factor bajo, 20 o 30, que bueno, creo que en general sirve para el día a día, ¿sí? Si es muy bajo, recomiendo reforzar, recuerden que todos los protectores a las 2 o 3 horas a más tardar pierden su efecto, así sea factor 50, factor 65, 99, ¿sí? Que son los más altos, debemos reforzar y volver a aplicar dentro a las 2 horas. ¿Qué filtro es el recomendable? En nuestra zona lo ideal es un filtro de 30 o 50 en adelante. Después ya de ese número 50, 65 o más alto, no hay tanta diferencia en cuanto a la protección, ¿sí? Sí hay diferencia con los de menor factor, ¿sí? Por ejemplo, un factor 15 o 20 en esta zona no nos va a servir, ¿sí? Es muy baja la protección en la práctica. Pero comparando uno de 50 o uno de 99, en la práctica no hay tantas diferencias. Es muy mínimo el porcentaje de protección. Supongamos si hay uno de 50 que está en oferta, lo aprovecho, ¿sí? No hace falta que sea de 99 o 100. Y aunque yo esté usando el factor más alto del mercado, lo mismo lo tengo que volver a aplicar a las 2 horas, ¿sí? Porque por más alto que sea, pierde su efecto. Eso hay que reconocer. ¿Y el bronceador es lo mismo o no? No, no es lo mismo. El bronceador es un componente que sirve para dar color, no protección, ¿sí? Para activar a los melanocitos, para activar el color de la melanina, ¿sí? No protege el bronceador. De hecho, que, bueno, vamos a, por ejemplo, algunas prácticas como cama solar, ¿sí? Que es una forma de estar bronceado. Aprovecho para comentar que las camas solares generan radiación, la misma radiación que la que tenemos del sol, ¿sí? La generan las camas solares. Entonces, nuestra sociedad argentina de dermatología no aconseja la utilización de camas solares. Ningún tipo, porque fíjese que en esta época del año todos usan, por ejemplo, para las recepciones, para los casamientos. Los que sí podemos recomendar son las cremas que tienen como una tinción o que activan, pero no la exposición solar en sí. O las cabinas donde se tiñen, ¿sí? Esas cabinas donde vos vas te hacen como un soplete y salís con color. Obviamente que es un color, es un resultado natural y saludable con respecto a una insolación, a un color que uno pueda llegar a tener por cama solar o por exposición solar. ¿Cuáles son, por ahí, los resultados negativos que podemos tener si no nos cuidamos de esto? Bueno, a corto plazo, quemaduras, insolaciones, las tampollas, nos enrojecemos, nos insolamos, ¿sí? Y a largo plazo, que esto es acumulativo, ¿sí? Es acumulativo porque ahí vienen pacientes que tienen lesiones que van apareciendo en la piel, manchas, lunares, arrugas. Bueno, las arrugas sería lo de menos, ¿sí? Pero lesiones precancerosas. Y por ahí me dicen, no, pero si yo nunca tomé sol. Y en realidad no es que uno necesita, les explico, tirarse a tomar sol, ¿sí? Uno va acumulando, de por sí que no aconsejamos tomar sol, sobre todo en horarios desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, que es el horario donde mayor es la radiación. Pero sí, este daño solar se viene acumulando. Si yo salgo a la vereda o estoy en el patio y no me protejo, y eso lo hago a lo largo de mi vida, ¿sí? La piel va acumulando esta radiación, es acumulativa, ¿sí? Entonces ese daño se acumula y a largo plazo pueden aparecer lesiones tanto benignas, ¿sí? Por suerte, la mayoría son benignas, que son todas esas manchitas que nos aparecen en las zonas fotoexpuestas. Así vemos, por ejemplo, esto que habían enviado justamente por esta campaña, ¿no? Sí, bueno, entonces te comentaba que pueden aparecer, por suerte, la mayoría de las lesiones son benignas, pero también aparecen lesiones que pueden ser precancerosas o propiamente cáncer de piel. Y esta semana aprovechamos para hacer esta difusión sobre esta campaña de prevención, porque, bueno, el cáncer de piel es el cáncer más común de todos, el más en frecuencia, pero si es detectado a tiempo, también tiene altas chances de curación, ¿sí? Exactamente, esto es lo principal también. ¿Cuáles son las consultas? ¿En qué edades la mayoría de consultas tienen ustedes con referencia a esto? Mira, con respecto a toda esta difusión que hace ya varios años que venimos haciendo con la Sociedad Argentina de Dermatología, por suerte se va concientizando, y antes teníamos más consultas de personas de edades más avanzadas, porque obviamente a mayor edad más lesiones en piel, pero hoy también vemos en personas más jóvenes, ¿sí? También se aprovecha esta campaña para hacer hincapié en la infancia, ¿sí? Sí, en los niños, porque son nuestra población más vulnerable, es la etapa en la que la piel está en desarrollo, no tienen por qué saber sobre estos cuidados, entonces está en nosotros, los adultos, los padres, empezar a inculcar esta fotoeducación, ¿sí? Estaba viendo, cuando estaba buscando acerca de estos cuidados de la piel, veía también muchas publicaciones en cuanto al, por ejemplo, skin care que se le hace a los niños, cosa que no sé si es bueno, recomendable o no. Mira, ni la Sociedad Argentina de Dermatología ni la de Pediatría recomiendan, ¿sí? Porque, como te comentaba, es una piel que todavía está en desarrollo, es distinta a la del adulto, y si uno empieza a agregar principios activos, pueden irritar, pueden generar alteraciones a nivel endócrino, entonces no está recomendado eso. Además que todo lo que conlleva a lo que es la autoestima también, ¿sí? El hecho de ver, de consumir redes sociales y ver personas que usan filtros o maquillajes que en realidad no son, no muestran una piel real, ¿sí? Y lo que sí se recomienda en la infancia es una adecuada higiene con algún jabón que no sea muy abrasivo, la protección solar, ya empezar con eso, empezar con las medidas de fotoeducación. Protección solar no es solamente usar una crema con filtro, sino que son todas estas medidas que uno va adoptando desde cuidarme en el horario de exposición, ¿sí? No meterme a la pileta a las 12 del mediodía, todo eso, bueno, usar gorras, anteojos con filtro UV, ropa adecuada, ¿sí? Todo eso hace a la correcta fotoeducación, ¿sí? Y en algunos casos también se recomiendan alguna hidratante, según el tipo de piel de los niños, si tienen piel seca, pero no a todos, ¿sí? Esos serían como los tres cuidados básicos, la higiene, la hidratación y la fotoprotección. Muchas gracias, Lía, gracias por venir, porque la verdad es un tema que, o sea, hay que hablar todo el año, en realidad, pero justamente en este tiempo donde hay mayor exposición al sol, hay que trabajarlo. Bueno, y los esperamos en el centro dermatológico para hacer el control de lunares esta semana, si no pueden esta semana, lo pueden hacer en cualquier otro momento del año, sí, se recomienda una vez al año el chequeo de los lunares. Muchas gracias. Hablamos con Lía Cine aquí en los estudios.